Las reformas estructurales ya están dando resultados... Ay, ya chole con eso de las reformas. ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro. ¿Y todo esto sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Shh, espérate. Déjame ver qué más dicen de las reformas. Ah, no sé. Mover a México. Gobierno de la República. No sé.